Lo apuntaron con sus armas, lo golpearon en la cabeza y por si fuera poco lo secuestraron para robarle su camioneta. Este empresario dedicado al rubro de calzados, Wilmer Tarrillo Mondragón, cuenta que dos delincuentes lo interceptaron en la puerta de la casa de un amigo en San Martín de Porres. El objetivo de los zampones era llevarse su moderna camioneta. Viene el secuestrador por este lado y el otro por otro lado. Me bajan, me llevan a la parte posterior y ahí me tienden. Y ahí sí, ya no sé nada. Afortunadamente un vecino, quien además era policía, disparó contra los delincuentes. Es en ese momento en que el empresario ha subido a la camioneta y lo secuestran, creyendo que también era policía. La única solución que pedí, auxilio, auxilio y gracias a Dios a un policía que ha estado de civil, lo persiguieron al carro. Y ni yo sabía las placas, ahora no sé qué hacer. No sé, decía que ojalá mi esposo no lo pase nada. Todo bien, gracias a los efectivos que lo han auxiliado a mi esposo. La esposa del empresario, quien además está embarazada, solo observó cómo se llevaban a su esposo. Fueron más de 40 minutos de angustia, ya que el hombre permanecía atendido en la parte posterior de la camioneta, que ya era perseguida por agentes de la policía de tránsito. ¿Y dónde lo dejan usted? Bueno, a mí me dejan que en esta, en una, ese fue un, bueno no conozco, ese es un sitio descampado, en Trocha, pero allá por ahí han estado ya con la policía, este motorista, que han estado intercambiando disparos ya, porque como era el, como se llama el, el vecino que estaba comunicando refuerzos. Fue en un descampado de comas en donde el hombre es abandonado herido junto a su camioneta, que presenta impactos de bala. Los delincuentes lograron huir, pero serían los miembros de la peligrosa banda Los Correcaminos del Norte. Especialistas en robos de camionetas 4x4. No les robaron el vehículo, pero se llevaron algo con mucho más valor, su tranquilidad, por lo que esta pareja de esposos exige que los delincuentes sean capturados antes que tomen venganza.